Hola, hola Leo, ¿cómo estás? Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Siempre dándole la gracias a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, Leo, lo que enfrentas en este momento, lo que vives. ¿Sí? Esas situaciones en el amor. Situaciones que a veces enfrentamos, que nos debilitan, no desbalancean. No importa, lo que sea, lo que vivas en este momento. Vamos a ver qué viene de aquí a siete días. En el amor. Sí, también vamos a estar sacándole unas cartitas a los solteros al final. Y bueno, esa va a ser la predicción para ti, Leo, para todos los signos. Es igual para todos. Así es que bueno, vamos a ver qué bueno que llegaste a este video. Y si llegaste es por algo. Yo te invito a que lo escuche, que agarre lo que va contigo, lo que resuena. Lo que no suelta, lo que el universo se va a dar a quien lo necesita. Así es que bueno, vamos a ver tu relación primeramente, Leo, mis queridos leones. ¡Ay, Dios mío! Mira para acá. Tu energía está muy fuerte. Y estás dominando también. No me gusta hacer esas palabras así, pero tengo que a veces que soltarlas. Aunque no me gusten porque tengo que llevar el mensaje. Mira, estás, al menos que tu persona también sea Leo, ¿sí? Un signo Leo. No solo fuego, no solo fuego, no, Leo. Esta es tu carta, ¿ok? Lo que quiere decir que tú estás en control. Estás, estás dominando esto, ¿ok? Ojalá que no sea con fuerza porque yo no voy con eso. Nada se puede tratar de manejar con dureza y poniendo fuerza. Porque esa no es la manera. Ni yo tampoco voy a apoyar eso aquí, ¿sí? Pero bueno, es tu carta. Es una carta que habla de firmeza. Es una carta que habla de fortaleza. Es una carta que habla que la situación tú la estás dominando en este momento. Tú estás llevando al control. Y si no lo sabes, yo te lo estoy diciendo. A veces ni siquiera uno sabe lo que está pasando. Y sin embargo, la otra persona también está esperando que tú hagas esto y que lo otro. Y están ahí los dos, pero tú estás controlando más. Yo te veo a ti con la espada en la mano. ¿Ok? Así es que es tu carta también es de buena suerte. Porque cuando sale tu carta en tu tirada, lo que quiere decir es que vienen cosas buenas para ti. Y tú vas, lo que acabo de decir, fluir. Vas a lograr lo que, tu propósito. Pero siempre vamos a hacerlo de una manera justa, buena. ¿Ok? Y no estoy diciendo que tú lo estás haciendo de una manera mala. Ojalá que ustedes digan, sí, Judy, yo lo que estoy haciendo es mantenerme fuerte. Manteniendo mi posición. Yo sé que yo no he hecho nada para vivir esto. Me estoy manteniendo fuerte. Quiero escuchar eso. No, ah, ya no lo voy a buscar. Que me busque él. Que me busque ella. Yo no fui el que fallé. Por la potencia de ego. No. 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 Porque todo se nos devuelve en la vida. Y después de esas acciones tenemos que darlas también. Tenemos que pasar factura. Cuando hacemos un daño, se nos devuelve. Cuando somos duros con una persona sin importar no el dolor de esa persona, se nos devuelve. ¿Ok? Yo quiero que eso esté claro. Pero es una carta bonita que salió en tu relación. Aquí viene unión. Acuérdense que también la fuerza. Unión trae la fuerza. Quiere decir que todas estas cosas son positivas. ¿Ok? Vamos a ver ahora con el tarot. Vamos a ver ahora sí ya la tirada. Nos vamos a ir al grano para que no se nos hagan tan largos estos videos. Porque se me están yendo de las manos. Es que yo me lo vivo. Yo me olvido del tiempo y de todo. Cuando estoy dando mis predicciones. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero. Cuidado con energías de afuera que han querido dañar esta conexión. Cuidado con malos consejos. Malas conexiones ahí. ¿Ok? El cinco de basto habla muy fuerte de querer controlar. Pero por medio de consejos malos intencionados. Cuidado, Leo. ¿Ok? El cinco de basto es querer todo poniendo fuerza. Cuidado. Nada más te salió y te lo tengo que decir. Te cayó de mis manos. Vamos a ver. Vamos a ver, Leo. Vamos ahora a relajarnos ya. A pensar en esta personita de interés. Vamos a cortar en tres. Y vamos a sacar tus cartitas para ver el universo que nos cuente. Que te digan lo que tú necesitas saber de esta conexión, de lo que viene. Siete días. Ok. Siete días, Leo. Bueno. La primera carta es la relación. Vamos a sacar otra aquí en la fuerza. La reina de copas. Aquí hay mucho amor. Aquí también se está amando fuertemente. Y es una conexión fuerte. Ambos. Aquí es un sentimiento recíproco. Se da y se recibe en igualdad. ¿Ok? Se está amando y te están amando. Tú estás amando y te están amando. ¿Ok, Leo? Y es un sentimiento muy fuerte. ¿Ok? Está marcando muy fuerte. Un amor único. Súper especial. Súper profundo. Vamos a ver ahora tu carta. Tú cómo estás en este momento. El ocho de oros. Estás trabajando en ti. Qué bueno. Estás fortaleciéndote. Qué bueno. Muchos están tratando de vivir el día a día. Ocupándose de sus cosas. Concentrándose en sus responsabilidades. Qué bueno. Pero también trabajar en nosotros mismos. Tal vez en cosas que hemos fallado. Que hemos hecho. Trabaja en ti. ¿Sí? Sigue haciéndolo. Porque esa es tu energía. Estás echándole ganas. Qué bueno. ¿Verdad? Vamos a ver ahora. Lo que pasó. ¿Verdad? Lo que pasó en el pasado. Estamos haciendo. Las cartas de la. De la cruz. ¿Ok? Estamos haciendo. La tirada de la cruz. Perdón. Ahora vamos al pasado. No, vamos con el pasado. El ocho de espada. Aquí hubieron comportamientos que dañaron. Acciones que dañaron. Y ahora hay un arrepentimiento aquí. Aquí hay alguien que se arrepiente de algo que hizo. De cómo se comportó. De lo que hizo. De lo que dijo. De sus acciones. Bueno, ustedes sabrán. Aquí hay una persona que sabe. Que quiere dejar todo lo que rompió. Lo que dañó. Lo que lastimó atrás. Esas espadas que en algún momento utilizó para dañar. Le está dando la espalda. Está arrepentido. Arrepentido. Está mirando ese teléfono como para disculparse. Aquí viene una disculpa. Aquí se pide una disculpa. Se pide un perdón. Algo que dañó en el pasado. En este momento. Está cambiando. Esta persona realmente quiere. Esa comunicación. Quiere. Ustedes ven. Las espadas están quedando ya atrás. ¿Sí? Y esta persona. Se le ve una cara de arrepentimiento. Y está mirando su celular. Se arrepiente de sus acciones. Alguien aquí se arrepiente de lo que hizo. Vamos a ver la energía de tu personita. Tu personita de interés. El seis de copa. Esta persona te extraña. Te extraña mucho. Esta es la carta de la añoranza. Aquí hay conexiones fuertes de vidas pasadas. No necesariamente todas. Ese es un tema que para mí es muy personal. Pero eso se respeta para mis queridas tarotistas. Que piensan que es un tema para todos. Que hacen tiradas de almas gemelas. Nunca voy a hacer una tirada así. Yo pienso. Uno tiene que seguir sus creencias. Y no. Y no puedo hablar por los demás. Cada cual tiene su manera de ver las cosas. Yo no ando aquí apagándole la luz a nadie. Yo no. No. Pero lo tengo que decir. Porque muchas personas sí hacen lectura de vidas pasadas. De almas gemelas. Yo no. Nunca han visto ni van a ver en mi canal almas gemelas. Yo. Si sale lo digo. Puede haber aquí una conexión muy fuerte de vidas pasadas. Pero no puedo generalizar. Eso es un tema muy privado. Muy personal. Yo no puedo darle esa predicción a 10 mil gente que está mirando un video. Ah. Si ustedes son vidas pasadas. No. La mayoría tienen una conexión de vidas pasadas. Muchos vienen de la niñez. De cuando se conocieron en las escuelas. Si. Hay algo en el pasado que marcó. Hay algo que se extraña. Algo que se piensa. Algo que se añora. Y esta persona lo está haciendo. Ok. Está mirando lo que se vivió en el pasado. Y extraña. Si. El futuro inmediato. El 5 de oros. Pero está quieto. Las cosas están quietas. Ok. Las cosas están quietas. Y yo creo que se van a mantener. Creo no. Las cosas se van a mantener quietas. Pero siempre tratando de cuidar. Tratando de proteger. Si. Yo veo aquí mucha prepotencia. Mucho orgullo también en medio. Esta carta de la fuerza. Cuidado con eso. Ok. Mucho ego. No me voy a mover hasta que el otro se mueva. Eso es lo que puedo sentir. Eso es lo que puedo sentir. Lo que realmente más siento. En esta tirada. Prepotencia. Hay un sentimiento de. Ahora me arrepiento de lo que hice. Pero agarro el teléfono y no hago nada. Esta persona agarro el teléfono y se siente mal y todo. Pero miren. Quiere. Lo está pensando. Quiere hacer movimiento. Quiere llamar. Pero miren. No hay acción. Está en el pensamiento. Ahí se queda. El consejo para ti. Leo. Siete de copas. El consejo para ti. Que tú no eres. El único o la única. Muchos de ustedes dirán. Sí, Judy. Yo sé que soy tercera persona. O sí. Hay otra persona en medio. Muchos dirán. Ay. Oigan esta vieja. Lo que me está diciendo. Yo no invento las cartas. El consejo es el siete de copas. Tú no eres su prioridad. Hay otras cosas. Otras personas que también son importantes para esta persona. Y simplemente el tarot le está diciendo. Yo no veo avances ahora. Otra persona te extraña. Pero qué importa que te extraña cuando no hace un movimiento. Seis de oro. Aquí se va a buscar un balance. Ok. Se va a buscar balancear las cosas. Te sale en la base. Lo que quiere decir es que viene un balance. Pero yo no lo veo ahora. Ahora, ahora, en este instante. Y lo que están ya avanzando. Qué bueno. Qué bueno. Pero la mayoría. Yo no veo avances ahora. Ok. No veo. No puedo decirlo. Aquí hay cosas que hay que sanar. Hay que trabajar en cada uno. Tú estás fuerte, Leo. Lo que quiere decir es que tú estás. El más fuerte que eres tú. ¿Sí? Ojalá que, como te digo, sea por algo bonito. No por prepotencia, orgullo. Eso no te lleva a ningún lado. Y no estoy apuntando a nadie, por favor. Ustedes saben que yo tengo que decir lo que tengo que decir. Lo que salga, yo lo voy a decir. Le gusta a quien no le guste. Le gusta a quien le guste o no le gusta a quien no le guste. Lo dije al revés. Bueno. Siempre respetándolos y queriéndolos. Pero siempre con la verdad. Porque si no, entonces, ¿para qué estoy aquí? Para decir cosas bonitas, para que ustedes se sientan bien y contentos. No. Yo vine aquí a decir la verdad. Yo estoy sentada aquí para decirles a ustedes lo que yo veo. Lo que mis guías me ponen para que yo les diga a ustedes. ¿Ok? Así que ahora nos vamos con los solteros. Solteros y sabrosos. De mis leoncillos. Bellos. Yo los amo. Los amo mucho de todos ustedes. Vamos ahora. Ay, voy a unirla toda. Dije que no, pero sí. Las voy a unir todas. Vamos ahora por los solteros. Vamos a ver. Dos cartitas. ¿Qué viene para ti? Solteros. Que hay una energía para ti inmediatamente. Estos siete días. ¿Qué viene para los solteros? Que no tienen a nadie. No quieren su pasado. ¿Qué viene en esto? Ay, aquí hay una carta. Se quedó una cartita aquí. Vamos a ponerla por aquí. Solteros. De signo Leo. Vamos a ver. Rey de oros. Un signo aire. Tierra muy fuerte. Aire también. Porque lo dije. Tierra. Rey de oros. Y la luna. ¿Ok? Hay una persona. Signo tierra. Que trae muchas dudas en tu vida. Ustedes dirán sí. Mi tormento es tierra. O ese peor es nada es tierra. O ese tormento, como lo dije, es tierra. Hay una energía tierra muy fuerte aquí. Y todavía tú te sientes con muchas dudas. Tú todavía piensas en ese pasado. Tú todavía sabes que ahí hay algo que como que te dice cuidadito ahí, ¿verdad? Nave de espada. Aquí hay mucho sufrimiento por algo que se vivió. Pero se está de frente a eso que se ocultó. A eso que esta persona. Te voy a dar un consejo. Yo no voy a sacar más cartas soltero. Mira, sana. Sana ese pasado. Sánalo. No quieras invertir tiempo en algo nuevo cuando estás todavía muy metido en tu pasado. Aquí hay una persona en signo tierra que te marcó. Una persona que prometió que, pero ocultó, dañó. Y tú a veces pasas noches así en desvelo. Sin poder dormir. Necesitas sanar. Necesitas sanar. Que un mensaje para ti, vamos a ver. De esta persona. En general, para Leo. ¿Sí? Para Leo. Escuchen el mensaje y adáptenlo a su situación y agárrenlo. Y se quedan con lo que para ustedes. Vamos a ver un consejo de los días. I am just trying to protect myself. Estoy tratando de protegerme. Esta persona te dice. Pero te veo en mi futuro. Estoy tratando de protegerme. Estoy tratando de hacer las cosas. Trabajando en mí. Sabrá Dios lo que ustedes dirán. Si eso conecta conmigo, ¿verdad? Pero esta persona te quiere en su futuro. Estas son palabras de esta persona. Lo que tú no sabes. Lo que no se ha dicho. Que está en el corazón de esta persona. A pesar de todo lo que tú estás viviendo, Leo. O en este momento con esta persona. Esta persona te quiere en su vida. Esta persona quiere que tú estés en su vida. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué te dicen los guías. Otra cartita más del oráculo. Vamos a ver. Yo voy a apagar aquí. Porque me compré un calentador de café. Pero ya lo que queda es muy poquito. Y ya se calienta mucho. Vamos a ver. Una cartita para mis queridos leoncillos. Un consejo. A pesar de todo esto. Yo no veo movimiento. Vendrán más para adelante. Según lo que ustedes ambos aporten a la relación. Si trabajan en lo que tienen que trabajar. Dejar orgullos a un lado. Dejar energías tóxicas a un lado. Ambos. Trabajar en la relación. Venir con honestidad. Venir de frente. Y bueno. Y si hay opciones. Ustedes lo quieren aceptar. Eso es libre abendrío. Pero si no. Entonces hablarlo. Porque tú no eres la única. O el único para esta persona. Hay otras energías ahí. Leo. Con el siete de copas. Un consejo para ti. Aquí dice. The run around. Ustedes vuelven. Pero a lo mismo. Situaciones que se siguen repitiendo. Que se han repetido. Y se vuelven a repetir. Esta es como la rueda de la fortuna. Que tanto puede estar así. Pero de momento viene. Y se invierte. De cabeza. Pero te vino un mensaje. Ok. Ahí te salió abajo el seis de oro. ¿Te acuerdas? Que te dije que yo no vea mensajes. Tan rápido. Pero si vienen. Vienen situaciones. Ustedes van a fluir. Pero en este momento. En este momento. No. Yo no lo veo así. Pueden pasar unos días. Más de siete días. No sé. Y bueno. Y si hay algunos que están avanzando. Qué bueno. Siempre es buena la diferencia. Pero para lo mejor. Y aquí dice. La última carta aquí. Ay mi madre. Alguien pide perdón. ¿Te acuerdas que en tu tirada. En algún momento. Te salió. Que hay un arrepentimiento. Que alguien pide un perdón. Tu personita. ¿Verdad? O tú si fallaste. Alguien pide un perdón aquí. Un wow para esos guías. Que siempre se manifiestan. Yo no sé por qué están así. Hay algunas que están totalmente invertidas. Vamos a arreglarlas. A ponerlas así. Bueno. Vamos a ver ahora. Palabras del corazón de esta persona. Pero antes le voy a sacar. Una cartita del oráculo. Mira. Esta es una relación guardada. Es decir protegida. Ok. Y mira. Aquí han habido secretos. Hay situaciones que han dañado. Pero por medio de cosas que se han ocultado. ¿Te acuerdas que te sale la luna? Solteros. Esta luna ahí fuerte. En el medio. Hay cosas que se pasaron. Que te dieron. Te llenaron de oscuridad. Cosas que no se hicieron bien. Que se ocultaron. Pero hay sentimientos. Y viene un perdón. Ok. Hablé. Que alguien pide un perdón. Alguien se arrepiente. Pero en este momento. Esa persona está mirando solamente el teléfono. Ojalá que para muchos de ustedes. Esa persona se lance. Porque también las energías. Y todo depende de las decisiones de cada uno. Yo no lo veo así. Pero puede ser que alguien se lance. Y diga. Sí hombre. Yo voy a llamar. Qué bueno. Pero lo que yo no veo. Yo no lo puedo decir. Vamos a ver. Ahora vámonos con. El oráculo de los ex. ¿Qué está en tu ex? En esta persona en su corazón. Realmente para ti. ¿Sí? ¿Qué no te dice? O qué te dice. Que tú no sabes. Que tú sabes. No importa. Pero qué es lo que está. De verdad en su corazón para ti. Que esta persona. Eso que tiene en su corazón para ti. Que es algo que tú puedes saber. Que es así. Que es lo que es. Aquí te dice. I have been incredible selfish. Sabe que ha sido muy. Esta persona sabe que en su momento. O ha sido selfish. Es como egoísta. Selfish. Esta persona reconoce que ha sido egoísta. Pero tú me interesas. Tú me importas. A pesar de cómo se pueda ver. Aquí viene el siete de copas. ¿De acuerdo? Aunque sea una relación prohibida. Te quiero. Me interesas. Quiero estar contigo. Así es que. Libra verdrío. Lo que se quieran dar. Esa oportunidad. Pero yo no veo. Aquí. De que tú eres la única. O el único. El único. En la vida de esta persona. Y tengo que decirlo. Vamos a ver ahora. Dije que iba a sacar otra cartita. De esta ya la saqué. Vamos a ver. Vamos a sacar una cartita del oráculo del amor. No. Del romance. Yo no sé si la saqué o no. Pero bueno. Me meto mucho en estas previsiones. Break up. Ahora mismo. Ah sí. Yo creo que la saqué. Hay una ruptura. Pero es un amor verdadero. Aquí se ama. A veces simplemente no sabemos amar. Y dañamos a las personas. Aquí se necesita sanar. Se necesita tener paciencia y esperar. Ok. Te quiero mucho. Leo. Un besito. Y que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.